Bueno señores, bienvenidos una vez más a este, una de esas historias importantes del ciclismo que quiero contar el día de hoy. Hoy nos vamos a ir con el Giro de Italia del 2007, una carrera muy bonita e importante en donde pues también es historia no patria porque no es tan antigua, está reciente y es importante que ustedes se pongan al día de lo que algunos ya conocieron, otros que las nuevas generaciones entiendan lo que fue el ciclismo hace unos años y grandes ciclistas que lograron gestas importantísimas. Entonces señores, vámonos, lo recuerdo como si fuera ayer. ¡Jajaja! ¡Qué efectos tan baila! Yo me acuerdo que ese Giro de Italia inició con una contrarreloj por equipos en donde se conocían unos equipos como el T-Mobile, el Astana, ya se encontraba el Lampre, el Liquigas, el CCC. Ese año en esa contrarreloj por equipos ganaba el Liquigas, pero resultó que en Meta algo curioso, el líder de ellos era Danilo Di Luca, pero llegó este corredor Gasparotto y le cruzó por delante y Danilo se puso como Otavo Bravo, Otavo Piedro, Danilo Di Luca y no fue el líder de primer día. Entonces tuvimos un Liquigas de ganador, segundo fue un Astana y tercero fue el equipo del C-E-C-C, un equipo que también tenía como una línea así americana, norteamericana, era como el patrocinador más importante y ellos fueron los tres primeros en ese podio. En esa segunda etapa era terreno llano, ese día corredores como lo que era Bettini, lo mismo que Petaki, pero ahí también existía un australiano que lo hacía muy bien en los finales que se llamaba Robert McKinney. Este ciclista al final se bate con los duros del sprint y les logra ganar esa primera, esa segunda etapa, entonces teníamos a McEwin como ganador de etapa y el líder fue Danilo Di Luca por una bonificación que hubo en la competencia. En una tercera etapa volvimos a tener un final de grupo de sprinter en donde Petaki, Petaki ganaba en una de esas vías amplias, amplias, con bastante solidez y muy muy fuerte hizo ese final insuperable en meta, ganaba. La cuarta de las etapas volvimos a tener ese terreno travesía con un final en un puerto corto pero rápido, muy muy italiano así de carretera angosta y hacerlo rápido, rápido, en donde también hubo un resbalón, más o menos a la mitad de la etapa en donde casi todo el lote se fue al piso. Después en ese final hay lo que era Danilo Di Luca, Pelicciotti, Gilberto Simoni, Piepoli, Ricardo Rico, Ricop, lo mismo que Damiano Cúnego, hacían ese final Pérez Cuapio, un mexicano, por allá les intentó, les probó, les probó que él podía también hacer un buen final pero no, mucha velocidad la que generaba lo que era ese corredor Danilo Di Luca y ganaba la etapa sobre Ricardo Rico, Rico, este ciclista, esos juntos italianos se la lucharon al final y la ganaba. También hay que destacar en un segundo lote pequeño porque esos fueron lotes muy pequeños, llegaba lo que era Iván Parra a 35 segundos ese día ya en ese primer final en alto, entonces nos dejaba un Danilo Di Luca ganador de etapa y líder en esta, la cuarta etapa. Una quinta etapa de nuevo para Sprinter pero con un final un poco esquivo, era siempre difícil de hacer, tenía sectores donde se reducía la carretera mucho, el ciclista del Gerosteiner, Robert Foster, le ganaba a lo que eran los grandes embaladores del momento, esta etapa, entonces ganaba Foster, Danilo Di Luca seguía siendo líder de la clasificación general y el día sexto se nos vendría a nosotros los colombianos una bonita, una bonita, una bonita etapa que la vamos a recordar siempre los que la pudimos ver en vivo y todavía me parece estarla viendo en donde, bueno, se salía, habían unos puertos al inicio cortos pero rápidos, una fuga, de esa misma fuga salía otro, otro, un dúo, quien era un ciclista llamado Pinotti del Team Mobile y el otro era Felipe La Verde, el antioqueño, quienes sacaron una ventaja más allá de tres minutos, importante lo que fue, Pinotti se montaba de líder pero Felipe La Verde para Colombia le daba la victoria, en la sexta etapa de este Giro 2007, felices y contentos nosotros con nuestro Felipe La Verde ese día y la bandera de Colombia se hundió por todo lo alto, la séptima etapa fue llevada a cabo en un velódromo, en un autódromo, Muguelio, se llamaba ese autódromo en donde varios hacían ataques pero todos sabíamos que se encontraba un equipo muy fuerte para el final, lo que era el Milran, el equipo de Petaki, en donde Petaki no defraudó y aceleró tan fuerte, tan fuerte que al final el hombre ganaba la carrera en el autódromo esa séptima y Pinotti seguía de líder por encima de sus más cercanos estaban a tres minutos en la clasificación general, después nos fuimos a lo que fue la octava, una etapa con una travesía en un inicio, luego se ponía plana, en esa fuga había más de diez corredores y entre ellos se encontraba a Bettini como el gran favorito, Bettini era campeón del mundo, llevaba la camiseta de campeón del mundo para ese año y me acuerdo mucho que él se lanzó y luego de ahí se fue un corredor del CSS Anderson y le ganaba en meta, entonces eso fue algo que para todos los que estábamos viendo y los mismos de la televisión transmitiendo decían no, ya eso, ya eso, Bettini, Bettini y no, resultó que había otro que le había podido embalar más, más fuerte y ganarle la octava de las etapas, seguíamos con un pin-up de líder, una novena etapa también un poco extensa, un poco más de 250 kilómetros llanos en donde los sprint tenían la posibilidad de ganarla, un corredor del Lampre daba la sorpresa de nuevo, era de apellido napolitano, ganaba en meta, ese día también seguía la clasificación general entregándonos al corredor del Timo Baila, Pinotti el italiano como el líder. Etapa 10, en donde ya también volvimos a tener nuestro corazón a mil en donde se hacía una fuga, se incluía ahí lo que era Iván Parra, Iván Parra del Kofi se estaba haciendo parte de esa fuga, atacaba en uno de esos repechos duros e importantes, sacaba una ventaja que le daba posibilidades para ganar etapa, luego de ahí hizo un ataque Danilo Diluca, a un Danilo Diluca quien le daba alcance a Iván, ahí se turnaban atrás, venía un lote siempre en unos 15, 12 corredores, en donde le dieron alcance a lo que fue Iván, lo mismo que a Diluca y en esta misma etapa aparecía alguien que iba a marcar en el ciclismo un paso importante o alguien que iba a ser muy, muy, muy recordado por las carreras de tres semanas como lo era Andy Slack, él era un luxemburgués muy joven, tenía un hermano que se llamaba Fran, quien había ganado también etapa en el Tour de Francia en Alpe de West, entonces este ciclista era el hermano, jovencítico, jovencítico, atacaba también y él es alguien del equipo CCC, quien intentaba buscar con Danilo Diluca lo que era a Piepoli. Al final pudimos ver como un Piepoli ganaba, ganaba la etapa ese día y segundo era Danilo Diluca y tercero era Andy Slack. Esa etapa nos entregaba entonces un ganador en meta que era Piepoli y a un líder, Andrés Noé, y también a mejor joven a Andy Slack en la camiseta blanca del mejor joven. La etapa once, una de esas etapas llanas rápidas en donde el hecho curioso fue que el piso estuvo húmedo mojado y habían bastante letreros y un desliz de muchos, muchos ciclistas en meta, caída, caída, pam, 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 eso ocurría en la etapa once, claro, ninguno con consecuencias tan tan graves y eso ocurría en la etapa once. La etapa número doce, una de esas etapas que ya mostraba la montaña en su plena, en donde en la parte delantera teníamos a un Diluca, un Slack, a Simoni, Gilberto Simoni, Damiano Cúnigo. Ese día se tenían que hacer puertos cortos en la llegada y travesías, caminos pequeños con bastantes descensos rápidos de hacer en donde primero atacaba un Diluca, luego un Gilberto Simoni. Aceleraba fuerte, tuvieron ahí un toma y dame, pero al final, luego de cruzar por una carretera de Oquina, donde se encontraban Gilberto Simoni, Diluca, lo mismo que Andy Slack, quien fue más fuerte fue Danilo Diluca y ganaba en meta, segundo Gilberto. Y ese día también tuvimos de nuevo a lo que fue la camisa rosada para Danilo Diluca en un electrizante final. La etapa 13, una contrarreloj individual de 12 kilómetros que llegaba al Santuario de Europa, en donde en un principio teníamos a un Piepoli como mejor tiempo, luego fue un ciclista campeón de Italia ese año de la contrarreloj, Marcio Brussellini. Este ciclista hacía muy buen tiempo por encima de Piepoli como por un segundo y Danilo Diluca seguía de líder, aguantaba lo que era esa contrarreloj. La etapa número 14, una etapa que ya se mostraba con bastantes puertos montañosos en donde se llegaba a Bergamo ese día. La última etapa se tenía bastante travesía en ese lote final, que eran un poco más de 10 corredores, se encontraba también ahí lo que era Iván Parra. Gilberto Simoni hizo un ataque fuerte, Danilo Diluca iba por él, lo mismo que Iván, estaba ahí cerquita luchando por la posibilidad de ganar de la victoria. Bettini también estaba metido ahí entre ese final de etapa, en donde al final Garcelli logró como olfatear la victoria con Simoni y ganarle sobre la línea de meta a lo que era este ciclista. Entonces un corredor de la Acua de Zapone, Stefano Garcelli, quien también había ganado un Giro de Italia en épocas de Marco Pantani, ganaba esta, la etapa número 14. La etapa 15 fue la llegada a Lavaredo. Habían otros puertos importantes antes, pero teníamos en un final de etapa un cuarteto. Pérez Cuapio, Iván Parra, Ricardo Rico y Piepoli. Estos ciclistas al final se tuvieron que ver en unos pedazos supremamente difíciles, duros. El primero en atacar y en quedar era el mexicano Pérez Cuapio, después quedaba Iván con lo que fue Piepoli y Rico en una desventaja con ellos porque igual uno perseguía y el otro se guardaba. Iván atacaba faltando un kilómetro y no, no fue posible ganar. Sí, ese día en meta tuvimos a Ricardo Rico ganando, segundo fue Piepoli y tercero fue Iván Parra. La camisa de la montaña ese día fue para Piepoli. La etapa 16 fue un principio con lluvia. Ese día había una etapa contravesía, una fuga de esa misma fuga. Garcelia en los últimos kilómetros atacaba hacia un descenso rápido con piso a veces húmedo y se llevaba la victoria. Entonces teníamos un ganador que era Garcelia en meta y a un líder, Danilo Di Luca. Etapa 17, el Soncolán. Dicen que son las puertas del infierno, una de las subidas más extremas que tiene el mundo del ciclismo. Un pequeño grupo se encontraba ahí también en una fuga, lo que era Mauricio Ardila. Atrás lo que era el Iki Gas con Pelliciotti aceleraban abajo. Simoni, Gilberto intentando sacar alguna ventaja importante. Iba en la parte delantera lo mismo que Piepoli y Andy Slak. Más atrás ya venía lo que era Damiano Cunego, lo mismo que Danilo Di Luca. Y un poco más atrás ya venía un lotecito donde se encontraba Iván Parra. Al final de este Soncolán, de nuevo los corres del Saumier Duval. Un equipo muy muy fuerte con Simoni y Piepoli. Quien ganaba era Simoni. Danilo Di Luca no se daban muchos segundos en un día que tuvo como una crisis porque él siempre anduvo muy en la parte delantera, bien ubicado, pero ese día sí sufrió un poquito. Seguía de líder. Entonces, cruzando ya una de estas etapas tan importantes, Danilo Di Luca veía la posibilidad cercana de ganar. Tercero era Andy Slak en meta y mejor joven de la clasificación. Etapa 18. Una de esas etapas de nuevo llanas para Sprinter. Quien en meta volvió a poner su línea Petaki. Y el líder en la clasificación general era Danilo Di Luca. La 19. Una etapa con bastante lluvia, mucho frío. Ese día había una fuga. De esa misma fuga saltaba un corredor que se llamaba Iván Mayo del Saumier Duval también. Y ganaba esa etapa. Danilo Di Luca seguía siendo líder y el dato curioso fue el frío que hizo ese día. La lluvia y el descenso arriesgado que hizo este corredor Iván Mayo para poder ganar esta etapa. La etapa número 20. Fue una contrarreloj en Verona. 43 kilómetros en donde Paolo Zavodelli, el corredor de Astana, ganaba. Danilo Di Luca fue capaz de soportar este duro final de vuelta de Giro de Italia. Y la sacó muy bien ese día en la contrarreloj. La etapa 21 nos dejó en un final en Milano, un circuito. Al ganador fue Petaki, ganaba. También se infundó ese año la Maya Chiclavena de los puntos. La clasificación de la montaña la ganó Piepoli, el mejor joven Andy Sleck. Y la clasificación general quedó Danilo Di Luca primero, segundo Andy Sleck del CCC y tercero Masolini de la Astana. Este ciclista hizo tercero y así terminó este Giro de Italia. Señores, espero que se les haya podido refrescar un poco la mente al que no conocía o al que no entendía. Y les cuento historias de ciclismo de lo que ocurrió en épocas pasadas con grandes corredores como lo fue este Danilo Di Luca. ¡Gracias por estar ahí! ¡Súper bye! ¡Nos veremos en otro video! ¡Chao!